¡Suscríbete al canal! Para interactuar con nosotros a través de las redes podréis usar el hashtag rntv refugiadas, repito rntv refugiadas. Voy a dar paso a la presentación de nuestras invitadas, tengo a mi izquierda a Nino Trillo Figueroa de la red solidaria de acogida. Buenas noches, gracias por estar aquí. A mi derecha tengo a Caterina Papagica de la Clínica Social Metropolitan y del Hotel City Plaza ocupado para las refugiadas. Gracias por estar aquí y por el esfuerzo. En el otro lado de la mesa tenemos a Alicia Armesto, conocida como Alituit, videoactivista, videoreportera, que viene a contarnos un poquito sus experiencias allí en Grecia. Buenas tardes, buenas noches, gracias por estar aquí. Y por último Jesús Alonso, del colectivo Recíproca Subteno, que ya me he enterado que significa pollo mutuo en Esperanto. Gracias por estar aquí. Antes de empezar con el tema, trasladaros una buena noticia y es que a las compañeras de Sevilla que procesionaron el santo coño insumiso se les ha archivado la causa. La jueza ha determinado que entra dentro de los límites de la libertad de expresión, con lo cual nuestra más sincera enhorabuena y que sigan las procesiones por Sevilla y por el resto de territorios. También importantísimo recordad que este sábado por las calles de Madrid tenemos una cita muy importante defendiendo los servicios públicos. Es una manifestación a nivel estatal que convoca la CGT, vendrán personas del resto de territorios, tendrá un recorrido desde Cibeles hasta la Plaza de España y finalizará con un concierto incluyendo dos grupos como son Maniática y De Locos. Antes de que nos contéis un poco vuestras experiencias, vamos a entrar con un vídeo que nos han preparado las compañeras en el que nos expondrán un poco los hechos y los datos. La crisis de los refugiados no es algo nuevo para Europa. Se conoce ya desde hace años en las fronteras del sur de la Unión Europea. Sin embargo, la masiva entrada de refugiados sirios huyendo de la guerra de su país ha hecho que los países miembros de la Unión Europea se hayan intentado poner de acuerdo en la gestión de esta crisis. Después de algunos acuerdos fallidos, han copiado la solución que desde hace tiempo había ideado el Estado español. Privatizar o externalizar la crisis pagando a otro Estado por la gestión, ubicación y tratamiento de los refugiados. Así, al igual que hiciera España con Marruecos, la Unión Europea ha pagado 6.000 millones de euros a Turquía para que ésta se ocupe de los más de 2 millones de seres humanos que intentan entrar en Europa. Así, más de 2 millones de personas tendrán que esperar en Turquía a que la Unión les conceda el estatus de refugiado y poder transitar por Europa libremente. Esto es lo que ocurre y ocurrirá con los refugiados que sobrevivan intentando entrar por el Egeo desde las costas como la de Libia hasta Grecia o Italia. Aquellos otros que intenten llegar a Europa por la frontera de Ceuta y Melilla desde Marruecos tendrán aún menos fortuna. Ni siquiera llegarán a poder pedir asilo porque el gobierno español ha pagado para que Marruecos solucione el problema mucho antes de que puedan llegar a trepar la valla de la frontera. Mientras tanto, en alguno de los países miembros no dudan en apresurarse a dictar normas racistas, como la confiscación de bienes a refugiados sin que tenga mayor repercusión. La conclusión es que la Unión Europea en general y España en particular han pagado con nuestro dinero a estados que no garantizan los derechos humanos para no asumir ellos el problema de los refugiados. Es una deriva racista que no soluciona ninguna crisis. ¿Es ese un uso lícito de nuestros impuestos? ¿Habría otras soluciones? ¿Son tolerables estas políticas? Muchas gracias compañeras por este vídeo que nos habréis preparado. Nino, comienzo contigo. ¿Nos podías decir más o menos qué nacionalidades son las mayoritarias a la hora de hablar de las refugiadas? Pues, bueno, fundamentalmente en la actualidad el flujo de personas refugiadas es fundamentalmente de origen sirio, aflano, iraquí y luego también ha habido desde la África subsahariana, bueno, hay un flujo de eritreos, de república centroafricana, etc. Hay otro flujo, bueno, yo no me gusta diferenciar entre refugiadas y personas migrantes, bueno, porque son personas que no están huyendo de una guerra, de una situación de persecución, sino que están huyendo de situaciones de miseria, del cambio climático, de una serie de circunstancias y, bueno, el tema es que se van organizando en rutas, pues según van teniendo posibilidades. Ahora mismo el flujo de Siria, fundamentalmente, está entrando por Grecia, Grecia y Bulgaria, por Melilla, el año pasado sí que hubo un flujo importante, el anterior, especialmente el año pasado, pero se va restringiendo, venían con visados por Argelia, ya el gobierno español ha hecho sus deberes con el gobierno argelino, se le empieza a exigir visados para entrar a Argelia, entonces el flujo de nuestra frontera sur por Melilla pues se ha visto muy reducido en lo que llevamos de 2006, ¿cuál es nuestra preocupación? Que estas personas van a buscar rutas mucho menos seguras de las que, de las de ya por sí poco seguras que están teniendo. Caterina, ¿estas personas refugiadas huyen de los mismos conflictos? Se huyen la mayoría de ellos de la guerra, de los que pasaron desde Grecia, vía Grecia, el 90% eran de Siria, de Afganistán y de Irak, y los otros están de Pakistán, de Irán y otros. La mayoría, el 90% se huyen de la guerra. Es diferente el flujo de Aigaea, de las islas griegas y el flujo que ahora tenemos, de Lívia y Italia y también lo que tienen ustedes como Melilla. Ceuta y Melilla. El problema es, dicen que es el peor crisis de refugiados después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, pero eso y la muerte de todas estas personas en el mar Mediterráneo que sigue el muerto porque la ruta de Lívia a Italia es muy más peligrosa que la otra de las islas. Eso es resultado de la incapacidad de la comunidad internacional para atender a las necesidades de refugiados del mundo. Porque quiero decir esto que es la Unión Unidas que dicen que, reemplazadas, decimos, son 60 millones de personas. La mayoría adentro de sus países, adentro de sus países, pero no pueden todas quedarse adentro de sus países. La mitad de los Sirios están desplazados. La mitad de todos Sirios. Alí, en la cuestión del reparto de estas personas refugiadas por parte de la Unión Europea, aparte de catalogarlo como una vergüenza, ¿cómo se están produciendo? No se está produciendo, de hecho, el dato más concreto que tenemos es que ahora mismo en la península, en Grecia, península, hay alrededor de 33.000 personas. Esas personas llegaron antes del acuerdo, con lo cual no pueden ser devueltas porque ya estaban allí, no pertenecen a ese acuerdo y son muchísimas menos de las que supuestamente España iba a acoger, que son 180.000. Nosotros, bueno, yo aparte de videoreportera, hemos creado una asociación de ayuda al refugiado que se llama Refugee Care y da mucha vergüenza cuando hablas con ellos y te dicen, ¿cuántos habéis acogido? Dices, 18. Entonces ellos te preguntan, ¿18.000? Dices, no, no, 18. Ahora hay unos pocos más porque entraron 30 hace poquito, pero llevamos menos de 50 refugiados acogidos. Y no se nos olvide que casi todos son o sirios católicos o eritreos. O sea, también estamos como eligiendo como si fueran, no sé, elegimos por religión. Entonces, a mí me parece que Europa ha fracasado estruendosamente, es una vergüenza, estamos cometiendo un genocidio. El Mediterráneo ahora mismo es el cementerio más grande del mundo y no nos vale con... Y en ese sentido, ¿cuáles son las responsabilidades políticas? Porque, al fin y al cabo, somos cómplices de la muerte de todas estas personas que se están quedando en el Mediterráneo. Sin embargo, ni la Unión Europea ni los Estados alzan la voz en ese sentido. Simplemente se dedican a retener las fronteras. Pero supongo que somos corresponsables de esos actos. En cuanto a la Unión Europea, ¿se ven atisbos de que pueda cambiar esa política? ¿O va a seguir siendo más restrictiva contra estas personas? Yo creo que va a seguir siendo más restrictiva. En parte, porque gente como vosotros y como la gente que vamos a ayudar allí en el terreno, estamos sirviendo de vía de escape para que ellos no exploten. Al final, todos intentamos ayudarles, que se autogestionen, porque es muy importante decir que la mayoría de gente que va de los países mediterráneos no van a dar asistencialismo. Intentamos que se autogestionen ellos. Es muy importante la diferencia, quizás la diferencia que tenemos con las ONGs grandes. Y estamos sirviendo mucho de válvula de escape, porque les estamos ayudando. Entonces, Europa cierra los ojos. Y el resto de los ciudadanos europeos estamos cerrando los ojos ante algo que no podemos decir que no conozcamos. No es como en la Segunda Guerra Mundial, que nadie sabía nada. Ahora todos somos conscientes, todos lo sabemos. Y no estamos en la calle obligando a nuestros gobiernos a admitirlos. Jesús, ¿crees que estas políticas de la Unión Europea conseguirán frenar estas oleadas de refugiadas? A ver, voy a buscar el resquicio en la pregunta. Es una pregunta compleja, porque la situación es muy compleja. Las políticas europeas, si miramos a este fenómeno que está ocurriendo, tendrían que ir dirigidas a curar esta enfermedad, si hacemos la metáfora de una enfermedad. Estamos dirigiéndonos al síntoma, al signo en concreto. Cuando vamos a Grecia y vamos a atender a los migrantes forzados, que comparto contigo, que no hay diferencia entre refugiado o migrante, cuando vamos a apoyarles estamos poniendo hielo en la fiebre. Estamos reduciendo un poco la fiebre, pero la enfermedad sigue ahí. Si tenemos que hacer políticas desde Europa y desde el resto del mundo, lo habéis tocado ya desde el principio, es la guerra. Ellos van huyendo de la guerra. No quieren ir a Alemania, no quieren venir a España. Ellos quieren quedarse en su tierra. De hecho, de los millones de desplazados, si os dais cuenta, se quedan en Líbano. Líbano en situaciones hiperprecarias. Si creemos que lo de Grecia es precario, lo de Líbano es hiperprecario. Y allí hay casi dos millones de sirios desplazados. No se han venido para acá ni tienen intención, porque quieren quedarse en su contexto cultural. Realmente ellos no quieren irse de su tierra. Entonces, las políticas europeas tienen que ir enfocadas a acabar con la guerra, lo cual en sí mismo es complejo, porque estamos allí a por su energía. La guerra de Siria surge, a ver, viene de muy lejos, pero vamos a hacer la foto en este momento. El detonante es el gasoducto, que se va a hacer desde Irán. Irán plantea un gasoducto que atravesa Siria y Qatar plantea otro. Cuando el gobierno de Al-Assad se decide por el de Irán, coincide con las revoluciones árabes, las revoluciones que hubo en el 2011, pero aprovecharon ese momento para desestabilizar, porque se decidieron por Irán. Entonces, a nosotros, a Europa, estamos implicados en esa guerra. Las políticas que tendríamos que hacer tendrían que ir directamente a acabar con la guerra y dejar que volviesen los flujos hacia donde quieren ir, que es hacia su casa. Nadie quiere venir hacia acá. Es un negocio, la guerra. ¿Querías añadir algo? Sí, bueno, en ese sentido vamos a compartir con Jesús que respecto a los movimientos migratorios, las políticas migratorias europeas se centran en combatir los efectos y no las causas de las migraciones. O sea, no se está interviniendo en el África subsahariana a hacer políticas que acaben con el expolio que todos los siglos de colonialismo ha generado. No se está invirtiendo en un desarrollo real de esas comunidades. Vamos, que puede ser la guerra, pueden ser otros conflictos. Y que vivimos en un mundo con 20, actualmente hay 20 conflictos armados. Y claro, es que estamos intentando, como decía, evitar algo que tiene su causa en otro foco. Caterina. Hay la guerra, la guerra, guerra, con armas, pero hay la guerra de la miseria. La económica. La guerra económica. Y la emigración es la historia más vieja de todo el mundo. La humanidad supervivió porque caminaba y emigraba. Y los europeos tenemos una culpa porque emigraron los europeos en Ásia, en África, en América, en Latino, para ofrecerlos la esclavidad, la miseria y todo esto, liquidando todas las culturas. Ahora, ¿qué quiere Europa? De organizar una fortaleza con muros, pero no están solamente los muros, los muros como en Seuta y Melilla. Están muros ahora con Frontex, con todos estos. organizar así muros para la fortaleza que sigue estar Europa. Eso, sobre mi opinión, es una cosa muy grave, que debemos todos los movimientos, las personas, de luchar contra ella, de luchar contra la guerra, de luchar contra la miseria. Los caminos, no tengo recetas, soy médico, pero no tengo recetas. La varita mágica. Sí, es muy grave, pero que es muy necesario de obtener soluciones para todos estos. Aline. Pues, totalmente de acuerdo con lo que están diciendo. Hay una cosa, aparte, muy, muy importante, que decimos que la guerra es un negocio, es cierto, pero el negocio más grande que hay ahora mismo, por encima de la droga y por encima de todo, es lo que están cobrando las mafias a los refugiados por moverse. Ese es el gran negocio y ese gran negocio tiene una participación grandísima Turquía. ¿Se mueven libremente esas mafias en el terreno? Totalmente. Nosotros hemos estado en Esmirna grabando y los ves como delante de la policía se suben a los autobuses, como no tienen ningún tipo de problema y como son negocios que es que, además, hay grabaciones de la costa donde están ellos con sus caras nicot, bebiendo, delante de todo el mundo. No hay ningún problema, o sea, no tienen ningún problema, están totalmente respaldados. Y luego otra cosa muy seria, que ellos también huyen, aparte de por la guerra, tienen otra cosa muy seria, que es el ISIS allí. Tienen unos terroristas que los únicos que están luchando en tierra contra el ISIS son los kurdos. Única y exclusivamente, los demás no bajan a tierra. Sin embargo, Turquía los está machacando. Entonces, que no les estamos dando ningún tipo de opción, ninguna, que no sea huir. No les estamos dando una posibilidad de quedarse de una forma digna. No, de hecho, a la mayoría de esos estados les interesa tener desestabilizada toda esa zona. Nino y Jesús. Sí, yo simplemente quería decir que el principal beneficiario de las mafias son las políticas migratorias europeas. No existirían si existiesen vías legales de acceso a Europa. O sea, en el momento en el que nuestra legislación y la práctica de hechos que están haciendo los estados europeos impiden cualquier posibilidad de acceso legal, la única opción que tienen las personas que emigran es recurrir a las mafias. Entonces, ¿quién está alimentando a las mafias? ¿Quién está enriqueciendo a las mafias? Nuestros estados, los estados de la Unión Europea. Los productos, la mafia y los traficantes, son productos de estas políticas. Las políticas de los muros, de los, ¿cómo se llama esto? Las metálicas. Las concertinas. Las concertinas. Las políticas que no dejan los caminos abiertos y todo esto. Sí, porque al final todas somos refugiadas porque acabamos viniendo de cualquier lado. Y otros que se están enriqueciendo son los de las concertinas, que de hecho solo se fabrican en España. Y nos estamos enriqueciendo a base de ponerlas en todas las partes, que nos viene muy bien. Encima te dirán que genera empleo. Claro. Aquí, con una curiosidad y como te gusta la imagen, tenemos una foto de Moria, una calle llena de concertinas y un welcome al fondo de ella, que era donde les recibíamos al principio en Moria a los migrantes que pasaban un par de noches. Aquí quería decir que, claro, si pensamos que son los estados los que están promoviendo, y así es, o sea, no es que lo pensemos, objetivamente estamos viendo que es así, nos quedamos en una posición de indefensión. Quiero decir, nuestro propio estado, al cual pertenecemos, con nuestros propios impuestos que estamos pagando, está favoreciendo el tráfico humano, está favoreciendo la muerte de esas personas. En Lesbos, en Lesbos, costaba 10 euros, el ferry oficial. Sí, 60. Para pasar de Turquía a Lesbos, eran 10 euros, y sin embargo estaban muriendo en los dinguis. Entonces, ¿cómo superar esta indefensión aprendida? Bueno, soy psicólogo, no os preocupéis, me estoy quitando, pero el caso es que tenemos que empoderarnos, para no sentir esta indefensión tenemos que empoderarnos. Ahora viene la declaración de la renta, pues podemos objetar fiscalmente. Ahora mismo, desde aquí lo estáis promocionando, yo insistiría en, no quiero que mis impuestos vayan hacia armas, no quiero que Corina, la amiga del rey, pues se lleve un porcentaje de esas armas que estamos vendiendo a los emiratos y tal. Esa es una acción. Y otra acción, creo que, por ejemplo, yo venimos de Canarias, y el hierro ahora mismo es energéticamente autosuficiente. Eso es muy potente. O sea, si llegamos a tener una soberanía energética, porque esas guerras básicamente están en la, en, como va a ser la energía, si llegamos a plantearnos que podemos ser soberanos energéticamente, estamos atacando ese problema, nos estamos saltando a lo que hagan nuestros gobernantes, y directamente nosotros estamos influyendo en esa, en esa situación. Dejo aquí que hay cooperativismo. Sí, les da miedo perder los oligopolios y que al final la gente se autogestione. Bueno, hablando del empoderamiento de la gente y de esas curas que no tenemos recetas, vamos a dar paso al vídeo que han preparado las compañeras en cuanto a la caravana que se está montando hacia Grecia. Tuvo su reunión el pasado domingo ahí en los locales de la calle Alenza, y vamos a ver qué nos cuentan las compañeras. Hola Jorge, ahora vamos a estar con la gente de Abriendo Fronteras, que va a organizar una caravana para ir a Tesalónica el próximo mes de julio. ¿Qué queréis conseguir con la caravana? La idea con la caravana es hacer un impacto político para concienciar a toda la gente que hay en Europa y en España, de lo cual que la comunidad económica europea está incumpliendo con todo el protocolo de los refugiados. ¿Quiénes y cómo os estáis organizando? Pues la ciudadanía se organiza de una manera bastante más complicada, es más difícil, porque claro, cada uno pone de sus medios propios. Entonces tenemos un mes escaso para organizar esta caravana, va a ser difícil, no se sabe ahora mismo ni con qué se cuenta, ni hacia dónde, realmente cuál va a ser el camino hasta llegar hasta Grecia. ¿Quiénes y cómo os estáis organizando? Bueno, pues hoy es el primer día de organización y aquí hay gente de todo tipo, de todo el territorio nacional, ha venido gente del norte, de Levante, del centro, de Castilla, de Barcelona, etc. Hay gente de todo el territorio nacional y no se puede decir un nombre, realmente no hay exactamente alguien que convoque, sí que salen propuestas y al final decidimos juntarnos en Madrid porque es un poco lo más fácil para todos. ¿Cuántas personas creéis que vais a llegar a Tesalónica? Pues no lo sé, yo espero que seamos muchas, ¿qué te voy a decir? ¿500 personas? Mil. Pero yo antes decía en la reunión que creo que tan importante es la gente que vamos a llegar allí como la gente que se queda aquí, como la gente que realmente va a quedarse aquí haciendo un seguimiento de todo lo que ocurre en la caravana y denunciando aquí mismo que es lo que está pasando e intentando llegar cada vez a más gente y que la gente tenga conciencia. Y también que la caravana no es una profesionalista, o sea, no hacemos una caravana y ya está, sino que la caravana va a ser una de las primeras acciones que vamos a hacer, pero nuestra idea está a medio plazo poder hacer alguna acción muy potente también en Frontera Sur, poder hacer alguna acción muy potente en Bruselas y desde luego el poder establecer una red de coordinación a nivel estatal primero pero también a nivel internacional. ¿Crees que vais a tener algún problema con las autoridades griegas o con la de los países que vais a atravesar? Esperemos que no. Nosotros vamos a ir, la caravana va a salir, estableceremos el contacto que sea necesario con las autoridades de los distintos países por el que pase la caravana y pensamos que no debería haber ningún tipo de problema, pero eso tampoco está en nuestra mano. ¿Es necesaria esta caravana? ¿Es necesario enviar ayuda a estos campos de refugiados? Todo lo que estamos haciendo por los refugiados es necesario. Lo más importante es que los gobiernos hagan lo mínimo posible por los refugiados. Bueno Jorge, ya hemos visto con qué ganas se van a ir a Grecia este julio. Esperemos que esta caravana sirva para que todas tengamos conciencia de esta crisis de refugiados. Muchas gracias Ruth, recordamos que tanto a Refugicare como Caravana Grecia las podéis seguir a través de Twitter para estar informadas y ahora lo que sí que queríamos que nos transmitáis es cómo viven las refugiadas en Grecia. Comenzamos contigo, Caterina. Bien, la situación es mala. Desde Grecia había Grecia, pasaron un poco menos de un millón de personas. Y todos estos personas, agresión y agresión y agresión, agresión y agresión y agresión, cuando hay crisis económica, todas estas políticas, todas las políticas, todas las troicas, etc. todos estos refugiados son los griegos y los pobres griegos y los alimentados, los ofrecieron ropa, los ofrecieron medicamentos, etc. Tenemos muchos, muchísimos ejemplos. Yo trabajo en una clínica autogestionada social. A durante cuatro años. Vengan gente pobres, sin trabajo. Y ellos, los pobres. Que venían para tomar sus medicamentos. Venieron para ofrecer unas cositas. Una ropa. Un alimento. Un medicamento. Eso creo que es muy emocionante. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, ahora en Grecia tenemos 50, 57 mil personas. ¿A dónde están ellos? La mayoría, el domenio, está... Collapsado. Sí, collapsado. Tres días antes liquidaron un último campamento cerca del domenio. La mayoría de los refugiados aparten de 5 mil personas, 6 mil, hoy día que el alto comisionado de la Unión Europea, los abonidos en casa, los restos viven en campamentos. Estos campamentos no están adentro o cerca de las ciudades. Están afuera. ¿Por qué es esto? Porque no quieren el gobierno o los gobiernos europeos que los refugiados se incorporan... Quieren construir guetos. Sí, quieren construir guetos. Están en campos de ejército, la mayoría, o en factores dejados. Sí, en fábrica se van a... Para mí eso es peligroso. Los guetos, quizás que sea el futuro de nuestra vida. Sí, tienen comida. Más la comida, poca comida, pero tiene, tiene comida. No tiene casas. Solamente los campamentos son 43. De 100 personas hasta 3.800. Aparte de 3 que tiene casas, no casas, es containers. Containers. Como casas. Las otras viven en tiendas de campos. Y adentro de estas tiendas de campos, viven enfermos. Niños de 10 días. Mujeres emparesadas. Etcétera, etcétera. Ahora, el gobierno no quiere una actualidad de movimientos autohestionadas, y la solidaridad de personas individuales. Quiere solamente ONG, el ejército, y los que están... Todo lo que puedan controlar ellos. Sí, todo lo que puedan controlar. Y se hacen afuera todos los demás. Trabajo a un ejemplo, quizás que es un hotel ocupado, un hotel que estaba abandonado, estaba abandonado, disculpe, pero mis pobres... No, no, agradecemos el esfuerzo. Un hotel abandonado para 7 años, que unos movimientos lo ocuparon. Y allá viven 400 refugiados. Mientras ellos, 180 son niños. Esto está adentro en el centro de la Atenas. Y aquí viven habitaciones, tienen buena comida, hay médicos, hay lo todo. Eso es un ejemplo. El gobierno puede organizar, no sin dinero, pero con poco dinero, menos que gastan todos estos ONG, etcétera, etcétera, que organizan locales como esto. Tenemos un montón de edificios vacíos, no solamente en Atenas, en toda Grecia, que pueden organizar. Pero no quieren... Le dan miedo. Le dan miedo que los refugiados que serán organizados, auto-organizados. Nos lanteran. Hay un ejemplo, a un capamento, que no estaba ninguno del gobierno, etcétera, etcétera. Y unas personas fueron a allá y organizan los refugiados ellos mismos, para una potencia, para la comida, etcétera. Llegó el Estado, los que trabajan, y liquidaronlo todo, con violencia. Ya vemos que la gente organizada consigue realizar más cosas que las propias instituciones. Este tema me enfada mucho, muchísimo, porque sí que es verdad que los campos tienen algo de comida, muy poca, porque nosotros estamos en contacto con gente con la que estuvimos allí y nos dicen que no tienen... No, ahora tiene comida, pero con agencias, pagan para la comida. Aún así es mala comida, no tienen bastante, no hay bastantes médicos, porque muchos de los campos son los médicos militares que luego no los atienden, eso hay que decirlo muy claro también. Y luego hay otra cosa, les han quitado la libertad y la dignidad, que eso me parece que es de las cosas más importantes y lo último que podría perder una persona. Ellos, mientras estaban fuera, porque han estado en Idomeni, en campos sueltos, en el ECO, en Jara, en BP, eran dignos, tenían comidas, no tenían enfermedades, en los campos se los están comiendo las chinches, porque nos están mandando fotos de que se los están comiendo las chinches, cosas que fuera no ocurría, y todo eso con la colaboración de ONGs como Aznur, que están colaborando para humillarles, ¿cuál es el papel? Para encerrarles, el papel de Aznur, colaboracionista total, el papel de Aznur es vergonzoso, yo he estado en Hungría, he estado en Lesbos, he estado en Serbia y no estaban, iban para hacerse la foto a Hungría cuando fue Elena Valenciano, ellos fueron a hacerse la foto, ponen las tiendas con su nombre y no hacen absolutamente nada más, absolutamente, o sea que cuando la gente de dinero también se informe muy bien de qué está haciendo toda esta gente, porque no están haciendo nada, sí lo están haciendo Médicos Sin Fronteras, en Hungría incluso estaba Greenpeace que les ponía wifi, les ponía móviles, están los anarquistas que están siempre en todas partes dándoles de comer, en todos los campos, absolutamente en todo donde yo he estado estaban ellos, pero Aznur está desaparecida y es más, están perdiendo en Lesbos que son Aznur en Moria los que estaban llevando las huellas, se han perdido niños, es una isla, es una isla y han perdido gente, han perdido menores, menores que estaban en vídeos sacados por Proactiva del agua, o sea, menores que llegaron a la isla porque están en vídeos y están en YouTube y los ha visto todo el mundo y se han perdido, entonces, ¿qué narices están haciendo? Por amor de Dios, esas ONGs a las que estamos pagando todos obligatoriamente porque les están dando parte de nuestro dinero, no están haciendo nada, absolutamente nada y ellos estaban muy bien cuando éramos los voluntarios los que estábamos allí porque estaban bomberos en acción, porque había un montón de gente proactiva y un montón de gente que se está dejando la vida allí para que ellos estén bien, incluso están dando algo de riqueza entre comillas a la zona donde están porque son voluntarios que gastan muchísimo dinero de las aportaciones de todo el mundo que gracias a ellos se les están pudiendo comprar comida, tiendas, ropa, son voluntarios que duermen allí, que comen allí, tanto en Lesbos como en Idomeni, entonces estaban manteniendo un poquito de equilibrio, ahora mismo ya no hay equilibrio, no hay ningún equilibrio porque los voluntarios que hay o les detienen o los maltratan o los echan de los sitios, entonces venga por favor, es que al final estamos viendo que todo lo que es que pertenece a la Unión Europea y a NUR pertenece a ellos no está funcionando, es que no están haciendo nada bien, acaban siendo empresas, son empresas, de hecho a Nido y Domeni los han cogido, los han separado, a gente que llevaba meses junta, que pasaron a Lesbos juntos, que no son familia en sí, pero son grupos de cien, ciento y pico personas que llevan meses juntas y de repente los meten en autobuses y los separan de campos, ¿qué han hecho? Escaparse de los campos, intentar ir a donde estaban los demás, pasar hambre, se pierden por el camino, venga hombre, que son personas, por amor de Dios. Los pelos de punta se ponen, Jesús. ¿Has enseñado algunas cosas que yo, a lo mejor voy a redundar en ellas, ¿no? Es verdad que en las grandes ONGs lo que yo pude observar allí es la entropía. La entropía es un término que hemos cogido de la ingeniería que significa que al final el sistema gasta más energía en mantenerse a sí mismo que en hacer la labor que tenía que hacer, ¿no? A mí recuerdo que una de las noticias fue que Save the Children se iba de Moria. Yo estuve trabajando en Moria con Lighthouse, en la Moria oficial, aparte de la otra, no estuvieron nunca, tenían el pabellón, nunca se abrió Save the Children, mira que Save the Children en su origen y tal era alguien que me... Ese pabellón nunca se abrió, tenían siete furgonetas aparcadas en el norte, siete furgonetas, cada furgoneta valía en torno a dos mil euros mensuales, ¿no? Aparcadas, sin movimiento, ¿no? Yo creo que es cuando se generan grandes organizaciones termina ocurriendo esto, no hay una rápida solución, sin embargo, lo que sí pude ver es recíproca sustenó, coincidió con fotomovimiento, con Refuge Care, con una serie de pequeñas organizaciones y entre nosotros damos solución a problemas concretos. También es cierto que eso no da solución a todo, ¿no? Y también quiero ahora señalar una pequeña... Dos cositas más. Una, la situación va variando constantemente, quiero decir, la situación que habéis narrado ahora es la actual, ¿no? Yo recuerdo cuando llegaban ellos a Lesbos, había ilusión, quiero decir, la situación era dramática, pero habían llegado a territorio europeo y habían salvado la vida, estaban en una situación de esperanza, el problema es cuando han llegado a Idomeni o a otros puntos ahora, ¿no? Donde se les está quitando la dignidad, están pasando la desesperanza. O sea, gente que había, que conocí en Lesbos, que después se fueron, uno de los campos ha sido drama, curiosamente, la ciudad de drama, tenía otro de los campos, alguien que en Lesbos tenía la esperanza de aquí tengo mis manos, yo voy a sobrevivir porque con mis manos voy a hacer lo que tenga que hacer, se había venido abajo en drama porque llevaba dos meses allí esperando, esperando, esperando y al final se ha ido a Atenas y está peor, o sea, les estamos quitando la dignidad y lo último ya que señalo es, si os dais cuenta estamos hablando de 60.000 personas, si no hubiera habido frontera ni nos hubiéramos enterado, 60.000 personas no es nada para Europa. ¿Un campo de fútbol? Medio campo de fútbol, quiero decir, el Santiago Granoveo son 100.000, medio campo de fútbol, no nos enteramos, si no hay frontera ni nos enteramos, Nino. Sí, hombre, yo sí que creo que esta, la situación un poco de lo que se ha venido a llamar la crisis de refugiados, una de las cosas que ha evidenciado es que la sociedad civil está siendo mucho más rápida y está llegando a donde las instituciones o lo institucional en muchos sentidos no está llegando, ¿no? Que la propia ciudadanía organizándose está, pero claro, también estamos en un escenario de que lo institucional lo que está haciendo es, o sea, no solo tener una agencia de control y vigilancia de fronteras como es Frontex o intervenir incluso en el Egeo con la OTAN, ¿no? Mientras que estamos siendo ciudadanos o, bueno, o ONGs, ¿no? También que están haciendo, bueno, o colectivos o tal, que están estableciendo la operación de salvamento que deberían tener que estar haciendo los estados, o sea, están siendo en general gente o la voluntad de la gente la que está haciendo una operación de salvamento del Mediterráneo que no están haciendo los estados, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que creo que, bueno, que esto es un ejemplo y un ejemplo a seguir y a desarrollar, o sea, y, bueno, en tanto conseguimos que estas políticas que nos conducen, que están conduciendo al continente europeo a la barbarie, ¿no? Un sitio donde construidos se supone, ¿no? Sobre la protección de los derechos humanos y que está incumpliéndolos de una forma evidente y ocena, ¿no? Luego sí que me, vamos, a profundizar un poco lo que plantea Jesús, o sea, es que Líbano tiene un millón doscientos mil refugiados, o sea, ACNUR, que es la agencia de Naciones Unidas que gestiona, y entiendo que es complicado gestionar campos de refugiados y tal, que los países del entorno, en primer lugar, que los países del entorno del conflicto sirio y de otros conflictos, o sea, que la mayoría de los refugiados del mundo están en países pobres y aquí estamos hablando de unas cuotas que, por ejemplo, en el Estado español reubicar la cuota de 16.000 personas, estamos hablando de 41 refugiados o refugiadas por cada 100.000 habitantes, ¿no? Que es que en Madrid serían 900 refugiados, que es que, vamos, no te encontrarías con los refugiados, ¿no? Paseando por la calle en años, ¿no? Entonces, estamos realmente en una posición de egoísmo que yo creo que también generada por nuestras instituciones, por nuestro Estado, un Estado de miedo, pero claro, que hay que redimensionar. Es que en Turquía hay casi 4 millones de refugiados, en Jordania hay casi un millón de refugiados y en Irak, que es un país millón, sí, por ahí, y en Irak, que es un país que está en guerra, hay 300.000 sirios refugiados, ¿no? se agrava más la situación. Siria, anteriormente, ya había acogido a un millón de iraquíes, que se dice pronto, y nos había acogido en situación muy digna, ¿eh? Sí, sí, claro, vivían en barrios, claro. Y estaban muy bien acogidos, que nosotros, Europa, con todo nuestro adelante, y todos los guays que somos, y todo lo católico que es, no ha sido capaz de hacerlo, porque encima, hay otra cosa que me hace mucha gracia, le estamos llamando refugiados, pero qué mierda es esta, es que no tienen refugio, son personas en tránsito, no se les está dando ningún refugio, no se les está dando ningún trato digno, o sea, se nos llena la boca de refugiados, pero qué refugiados. Se nos llena la boca de refugiados y de derechos humanos, sobre todo ahora en campaña electoral, y ya vemos cómo quedan los derechos humanos de las refugiadas en estos momentos. Sí, y yo en ese sentido también quería ahondar en que estamos, o sea, que el foco de atención y mediático está en Grecia, pero que lo que se está hablando aquí de muchos refugiados, por ejemplo, el tema de separar familias, de tal, o sea, también está pasando aquí, o sea, que aquí, de los miles de personas sirias que han llegado, se han ido, porque no han encontrado un refugio en el Estado español, porque el sistema asilo tiene una serie de deficiencias, primero, te tienen meses en Melilla, no te pasan a la península, y luego te tienen una, en una, bueno, es que puede estar, es que hay personas refugias que están año y medio esperando que le resuelvan, incluso tres años esperando que le resuelvan una mera solicitud de asilo, que es lo que está pasando en Grecia. No, y lo malo de todo esto es que al principio tuvo su boom mediático, pero ahora, o eres tú el que busca la información o no sale nada en los medios convencionales de lo que está pasando en Grecia, con lo cual, si a eso le añadimos los acuerdos que tienen con Turquía y la accesibilidad a esas personas refugiadas ahora prácticamente es nula, porque si ya costaba llegar a Grecia e informar desde allí, supongo que llegar a Turquía y ver cómo están los refugiados, las refugiadas allí, será más complicado todavía. Es muy complicado y luego aparte yo creo que la gente nos estamos, o sea, desgraciadamente nos acostumbramos o dejamos de atender enseguida, nos acostumbramos muy fácil a los muertos, así es verdad que hubo un punto mediático que fue Ailán, desgraciadamente fue un niñito en la playa, muy colocadito él y entonces a todos nos llamó mucho la atención y nos echamos los brazos a la cabeza. Hace 15 días en una semana han muerto más de mil personas, ¿cuántos Ailanes iban ahí? Pero ¿cuántos? Sin embargo ha pasado, es una noticia de, bueno han muerto mil en una semana en la Costa Libia, más de mil personas, es que es mucho, es mucho y muchas de esas personas y lo hablas visto porque yo creo que cualquiera que hemos estado en Lesbo los hemos visto, están enterrados en lugares que ya no son ni cementerios porque no caben y son monticulitos donde es un número, refugiado, número no sé qué, seis meses o cinco años o cuatro años y eso nos hemos saltado todos la valla del campo a verlo que se te cae el alma a los pies, son montículos que esperemos que estén mirando a la Meca porque yo ni siquiera lo sé si están bien enterrados o no y simplemente son montículos con un número, un número, o sea ni siquiera les hemos respetado la dignidad de muerto ni siquiera. Caterina. Su camisa dice que tenemos derecho a tener derechos y habla de lo público pero hay el derecho en la vida derecho a la vida y la vida de los pobres la vida de los que se huyen de una guerra cuesta menos que la vida de los que vivían en Estados Unidos en Europa estas vidas son salen baratos como un número y no en las primeras páginas de los periódicos una pregunta que tengo yo cuando saben lo que pasa ahora a Yemen ¿Yemen? ¿No se llama? Sí. A Yemen en Yemen están desplazados más que tres millones de personas y la guerra y los bombardeos siguen y nadie no dice nada. Es que yo creo que hay racismo incluso entre los refugiados y es así. O sea nosotros en Hungría era súper gracioso porque no dejaban entrar ONGs simplemente estábamos voluntarios que nos habíamos colado médicos y fronteras porque entraban sin chaleco en Greenpeace igual no dejaban entrar ONGs y solo estaban ONGs húngaras entonces era muy gracioso porque ellos diferenciaban entre el refugiado sirio ¿Ah sí? Sí y el refugiado afgano no es que son más listos hombre es que los afganos vienen de 30 años de guerra y los sirios vienen con sus carreras vienen con dinero tenemos un racismo Yemen son negros perdona son negros y analfabetos entonces no los queremos entonces hay un racismo enorme dentro de los refugiados que es impresionante Pues mira si me dejáis ya que sacamos el tema del racismo vamos a dar paso a nuestra sección del Briconsejo a ver que nos ha preparado nuestra compañera Ángela y seguimos debatiendo sobre el tema Hola a todas bienvenidas a nuestro Briconsejo hoy queremos hablaros de las refugiadas normalmente se consideran refugiadas a todas las personas que tienen que huir de su país por motivos políticos ideológicos o por conflicto bélico nosotras creemos que la pobreza también es motivo más que suficiente para salir de tu casa queremos recordarte que las refugiadas están en Grecia en Turquía pero también en Ceuta y en Belilla en los centros de acogida de Canarias y en los centros CEPI de Madrid en todos esos lugares hay gente que vive mal y a la que están quitando sus derechos fundamentales la pregunta que queremos hacerte es ¿te consideras racista? ¿te consideras clasista? si no es así ¿por qué dejar que ascienden a las personas en nuestro nombre? ¿por qué considerar este problema como lejano? es con el dinero que aportamos en forma de impuestos y que ellos distribuyen a su criterio vía presupuestos con el que se paga la política que lo reprime con el que mantienen sus campos de internamiento y sus centros de detención en nuestras ciudades es con las políticas que dictan en nuestro nombre con las que se están obligando a que las personas naufraguen y mueran en el Mediterráneo parece que no es nuestro problema pero no es somos nosotras las que estamos sufragando leyes racistas la mayoría de las refugiadas hablan otras lenguas y tienen otras culturas pero fundamentalmente son trabajadoras como nosotras que no se hable de ellas en los medios no quiere decir que no existan por eso y como siempre te animamos a que te informes pero sobre todo a que no veas el problema como si fuera algo lejano los mismos políticos y dirigentes que recortan nuestros derechos y nos reprimen en nuestras protestas son los que deciden que cientos de miles de personas vivan en condiciones terribles a las puertas de Europa sin poder dar un paso ni para entrar ni para salir ¿por qué dejar que hagan esto? ¿por qué no evitarlo? ¿por qué tenemos que aceptar la lógica de fronteras que ellos se han inventado? la única solución es protestar te animamos a que no te quedes quieta a que salgas a la calle y exijas justicia para las compañeras refugiadas salud nos vemos en las calles y hasta la próxima temporada muchísimas gracias Ángela por ese briconsejo seguimos contigo Caterina que te he cortado antes lo siento sí quería seguir sobre el racismo que la misma el mismo acuerdo de Europa de Unión Europea con Turquía hace esa diferencia de los sirios que los otros hay la mayor diferencia entre refugiados y emigrantes no hay la idea que todos somos seres humanos que todos debemos vivir con dignidad y con comida educación salud etcétera 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 los que están en Grecia ahora hasta ahora no tienen no han podido pedir el asilo hace tres días que el gobierno empezó un programa de pre-registración para ellas qué significa esto un problema muy serio bien los campamentos en Grecia ahora dicen hasta ahora digo hasta ahora no sé qué va a pasar mañana están abiertos bien pero la mayoría de los que viven en estos campamentos no tienen papeles porque tenían un papel desde una isla que para los afganos los afganos es para un mes terminó para los sirios seis meses muchos de estos papeles terminaron y no tienen papeles son libres acaban acaban detenidos después de no tener papeles sí y tenemos ahora de un campamento tenía la información que los abogados corren porque desde este campamento tenías diez en el cárcel diez personas en el cárcel bien el campamento es abierto pero si vas afuera es la policía la que te detiene claro Nino en este sentido cómo está el el modelo de asilo aquí en España el modelo de asilo bueno el modelo de asilo modelo yo creo que que diseñó para otro para otra situación no sea un modelo antiguo o sea lo primero a destacar es que hay un reglamento de asilo que tendría que haberse aprobado a raíz de que se aprobara la ley de asilo y pues siete años después seguimos esperando que exista ese reglamento que regule el derecho de asilo pero bueno es que es yo creo que vamos nuestro gobierno en políticas migratorias es ejemplar y ha sido ejemplar en cómo vulnerar los derechos humanos de las personas migrantes y yo creo que hemos sido vamos el acuerdo UE-Turquía creo que está inspirado en las políticas que hemos tenido con Senegal con Marruecos etcétera y en materia de asilo bueno pues un gobierno que no tiene ningún interés o sea sí que tiene bueno ahora sí que ha dado creo que 250 o más de 250 millones de euros ¿no? a las tres ONG o sea y bueno y el propio gobierno para ampliar las plazas de asilo pero la realidad práctica es que la gente que está llegando por Melilla se está yendo al Estado Español a otros países de la Unión Europea entre otras cosas ellos te dicen que tienen mejores condiciones de protección en otros países ¿no? o sea una de las razones están sus familiares etcétera etcétera Melilla es lo primero que verla una persona siria primero tiene que llegar a Melilla que hemos puesto hace apenas un año en la frontera unos puntos de asilo pero tenemos a la Gendarmería Marroquí que regula que solo puedan entrar entre 20 y 30 personas a pedir asilo facturando además el resto que quiera entrar pues se separa de sus hijos y los mete con pasadoras o paga o paga a la mafia al final para poder llegar a simplemente hacer una solicitud de asilo que es el problema de que la ley de asilo eliminó la posibilidad de que las personas merecedoras de asilo o de tener refugio no puedan pedir asilo en ninguna embajada es decir que una persona en Líbano no puede solicitar asilo y venir ya legalmente no tener que montarse en una marca en Nador pasa igual tiene que jugársela separarse de sus niños y luego les han tenido en Melilla confinados meses o sea que en vez de ser un sitio donde se documentase y ya bueno pues que circulase se hiciese la solicitud de asilo y tal y eso no lo está pidiendo no solo las organizaciones o los colectivos que trabajamos con Melantes lo ha pedido la propia ANUR de España lo ha pedido el defensor del pueblo la defensora del pueblo o sea que eso no sea un sitio donde se tiene ya la gente confinada que hay cuatro plazas para 400 y ha llegado a haber 1600 y durante meses hasta poder pasar a la península y luego aquí en la península bueno pues unos criterios la verdad es que bastante yo vamos me cuesta y siendo una persona que me interesa el tema de tal entender bien que tipo de ayuda se le da a las personas refugiadas o sea imagínate a una persona que viene sin entender el idioma que comprenda que ayudas va a tener a mi me cuesta todavía o sea están seis meses que están en centros claro pero si la política migratoria es como es la política integradora imagínate pues por si es lo que estábamos hablando antes se quedan en guetos o al menos mi conclusión es que el sistema español de asilo en definitiva es una bolsa de exclusión porque una vez que pasan esos seis meses de una primera acogida le dan una pequeña ayuda para vivienda algún tipo de ayudita social pero vamos nosotros por ejemplo en la red estamos trabajando con gente que se ha ido a alquilar vivienda y están siendo personas sirias concretamente que están siendo desahuciadas de sus casas personas que salen que las clases de castellano que se les da durante el primer periodo muchas veces son por voluntarios o sea que ni siquiera hay un programa para garantizar que estas personas que ya solo que le está dando seis meses de ayuda puedan aprender castellano no sé yo creo que realmente al sistema asilo español si queremos que España sea un país de refugio hay que darle muchas vueltas y luego vamos modificar la ley de asilo y bueno y modificar la voluntad yo creo institucional de que esto no funcione supongo que vosotros también los habréis visto pero nosotros en noviembre en Lesbos recibimos a gente de Marruecos o sea no sé qué tipo de vuelta están dando por no pasar por aquí que llegaban barcas con gente de Marruecos y vosotros los habréis visto en Moria y nosotros los hemos visto en Norilla también 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 han llegado en ese sentido Jesús la presión social es importante pero ¿existe esa presión social para que esto termine? no no, no a ver yo personalmente simplemente en Madrid a mí me da muchísima vergüenza pero me vergüenza muchísimo cada vez que hay algo sobre los refugiados la poca gente que va va muy poca gente para la ciudad tan grande que somos sí que es verdad que la mayoría de voluntarios gracias a Dios hay muchos activistas pero es que a las manifestaciones seguimos yendo los mismos activistas las 500, 600, 1000 personas que van a una manifestación son las que vas a ver en Lesbos pero ¿cuántos millones son? vamos, por favor y no salimos a la gente es que le da igual porque están allí pero es que allí es en la puerta de casa allí ya no es allí ya no es Líbano allí es Grecia están aquí y nos vamos a tener que enfrentar a ellos antes o después y mejor enfrentarnos de buenas maneras que explote pero yo también pienso que les interesa el conflicto a estos estados es decir si quieren criminalizar a las personas migrantes al final es lo que están un poco promoviendo y conseguirán sí bueno la criminalización que ha habido también incluso con los que han ido a ayudar sí que también ha habido detenidos aquellos bomberos sevillanos por tráfico de personas y y las mafias campan de su sánchez sí bien hombre yo creo con tu pregunta yo creo que la base que tenemos por lo menos en el sur de Europa lo veo muy claro no sé si en el norte de Europa yo creo que sí también haré otra vez un poco el papel profesional que me toca tenemos nuestro cerebro evolutivamente surgió del cerebro reptiliano se unió el sistema límbico que eran las emociones y llegó el neocortes que es la razón un poco ha estado en vuestras posiciones tú has usado has hablado que somos personas que hay que olvidarnos de más cosas estamos hablando de personas de seres humanos y trato con seres humanos yo creo que eso sí le llega a la gente yo creo que en general todo el mundo con la foto de Aylan creo que fue un detonante todo el mundo se identificó con Aylan creo que la base social de nuestro estado está por solucionar el problema después está la parte que le tocan a los abogados que ya es la otra vez la entropía de la institución sin embargo es muy necesaria yo viví una mi peor experiencia tú no lo sabías pero te lo voy a decir aquí mi peor experiencia que he tenido quizás en mi vida estabas tú presente y no tenía que ver contigo fue cuando habíamos estado como organización en Lesbos habíamos llevado un dinero y habíamos comprado en Lesbos botas que habíamos repartido en Moria tanto en en la parte que había generado el movimiento social ciudadano el Better Days for Moria que estaba allí y había sido un reparto de botas estupendo porque la gente llegaba sonreía daba las gracias y repartíamos contigo nos tocó repartir algo así como 50 botas para una necesidad de 5.000 personas aquello fue terrible porque con 50 botas no hacen nada cuando la necesidad real estaban sobre el barro 5.000 personas y se peleaban por ella o sea fue vamos no sé si lo recordarás fue terrible ahí me di cuenta que estaba estaba llevando caridad me di cuenta o sea en ese momento dije lo que estoy haciendo es erróneo o traigo 5.000 pares de botas o esto que estoy haciendo de elegir tú sí y tú no me está dando un poder que no quiero tener y ahí salió otro proyecto ahí de hecho hicimos un artículo que era siento heridas de muerte las palabras ¿no? porque no queríamos ya ni hablar o sea después de esa experiencia ya no queríamos ni hablar de lo que estamos viendo ahí pero a raíz de eso nos surge nos queda la palabra ¿qué problema tenían sobre todo los migrantes? no saben sus derechos o sea no se enteran que tienen un pase para un mes no lo saben y alguien llega y le dice te deporto y le deportan porque no saben sus derechos entonces hemos decidido hacer una radio que ya han surgido proyectos similares en ese momento decimos hacer una radio que esté en su lengua que esté hecha por ellos y que tenga sobre todo temas legales que se centren en temas legales porque otra vez en Moria Carrun que era nuestro traductor sirio se acercaba a la gente que estaba durmiendo en el suelo a la intemperie y le preguntaba ¿por qué estás durmiendo aquí? y dice ¿dónde voy a dormir? y tenían a menor de 20 metros un lugar con techo donde dormir pero no sabían porque no entienden el idioma ellos hablan sirio es muy difícil que un sirio te hable habla en árabe perdona es muy difícil que un sirio te hable en inglés hay algunos pero son excepcionales entonces la comunicación es esencial y que sepan sus derechos es esencial entonces bueno ahí tenéis una labor que hacen los abogados sin fronteras algo así bueno voy con si no hay traductores esa combinación esa combinación pasa también voy con Nino te pido brevedad porque se nos va un poquito el tiempo y quiero daros una oportunidad para que hagáis una pequeña última ronda cada una bueno pues yo vamos un poco hay diferida Alicia de que yo creo que la que la conciencia sí que es transformadora y que nos estamos o sea primero que nos estamos enfrentando a una estructura muy grande o sea que es la Unión Europea que es un ente muy alejado o sea que a veces ni gobierno como la situación de Grecia han sido capaces de mantener el pulso pero sí que la toma de conciencia de la ciudadanía sí que al final termina transformando muchas veces la realidad es decir el gobierno español no quería aceptar cuotas y un sentir popular mayoritario de acogida y de hospitalidad bueno porque estaba con nosotros hizo que de golpe pasase de negarse a coger cuotas de refugiados a aceptar 16.000 que es poco bien pero bueno ya son 16.000 que se tuvo que comer un gobierno que vamos que está siendo un gobierno durísimo y que esa toma de conciencia hace que yo creo que también que obviamente en España hay movimientos de extrema derecha y movimientos racistas y bueno tal pero bueno no estamos en la situación de Austria que han estado a punto de un partido de extrema derecha abiertamente racista xenófobo tal ha estado a punto de conseguir o sea que nos enfrentamos a un monstruo grande entonces yo creo que sí que es importante esa labor y esa concienciación de la ciudadanía y ese sentimiento y por último dar un dato hace un mes escaso la BBC hizo una encuesta así y España y Portugal eran los dos países más pro acoger a personas migrantes y refugiadas en España era el 82% de la población que se dice pronto y en cambio tenemos de los gobiernos más reaccionarios y más manchados de haber vulnerado con el tema de la frontera sur de las devoluciones en caliente y tal que ha tenido las políticas migratorias más duras pero bueno yo creo que el camino se hace andando Caterina antes de terminar el programa hay muchos años antes que los palestinos adonde hay muchos muros etcétera etcétera decían que no queremos caridad queremos una solución de largo plazo y eso es que debemos pensar porque sí en Grecia hay caridad y los los griegos con caridad tenían un abrazo pero eso no era y no es hasta ahora un pensamiento político que si vivimos con los refugiados luchamos no para ellos pero para nuestros derechos sí porque dentro de unos años nos puede pasar luchamos contra las guerras y luchamos contra los que transmiten lo todo privatizan las fronteras la crisis con los refugiados privatizan y militarizan todo eso para mí es muy serio y tenemos un camino largo trabajando Alí Jesús pues es decir que sí que es verdad que hay un 72% de gente que está a favor de la acogida eso lo sabemos todos pero es que las cosas no basta con desearlas es que ya no podemos desear tenemos que empezar a exigir a exigir que los gobiernos cumplan plazos a exigir hay que luchar también sabemos que hay un montón de niños que se están muriendo de hambre en España y ninguno queremos que ocurra pero hombre es que ya basta de desear ya basta de quedarnos en el sofá de casa diciendo no yo acogería no vale con eso yo no digo que no los haya pero tenemos que empezar a luchar a luchar por los derechos que son de todos y por las vidas de unos seres humanos que se están perdiendo y se están perdiendo con nuestra colaboración por mucho que deseemos muchas cosas entonces no vale ya con desearlo tenemos que empezar a organizarnos ya salir a la calle y decir a esos señores que no que está muy bonito el cartel del ayuntamiento señores está precioso pero vamos a hacerlo realidad es que deseándolo desde casa y estoy convencida de que todos lo deseamos es verdad que somos el 99% pero por Dios que seamos un 99% de verdad activo con firmas haciendo ruido como sea pero activo Jesús antes de dar paso a la agenda rojinegra terminamos contigo bueno muchas cosas han venido creo que el guante que lanzas creo que ocurre en Lanzarote se ha organizado a raíz de una reunión de familias se ha organizado contactan y en el momento que saben que pueden hacer algo que hay alguien que les va a orientar desde Lanzarote una serie de familias familias con niños no había vínculos a ONG ni tenían profesiones vinculadas a ello pues han generado y van a ir ahora de voluntarios y han generado una serie de ayudas pero eso tenemos que hacérselo de llegar a la población lo hemos hecho nosotros y lo puede hacer cualquiera y creo que que el empoderamiento tiene que ser civil que no tiene que ser institucional la institución esté ahí que nos dé apoyo es verdad que el problema es grande pero creo que tenemos que sentir que podemos hacerlo nosotros y que ellos la institución está ahí para ayudar y por último Caterina también ha hablado y ha recordado varias veces la miseria y la pobreza por un lado la guerra y por otro lado la pobreza y yo aquí a lo mejor hasta te lanzo para un posible programa en el futuro filantropófagos trata esto es que la pobreza ya se ha convertido en negocio el capitalismo no tiene intención de acabar con la pobreza sabemos que con la guerra nada a la vez la va a fomentar pero es que además olvidaros la pobreza es negocio y se va a fomentar no hay intención se están generando movimientos que hay ONGs que son básicamente capitalistas ¿qué empresas? es que es el sumo sin pagar impuestos y algunas no quiero citar algunas pero son fundaciones en concreto hemos citado aquí alguna que para mí era importante pero que ya recibió un millón de euros tres barcos y son una fundación de una empresa privada entonces bueno señalo eso y que bueno el capitalismo es capaz de mutar y aprovecharse de todas las situaciones muchas gracias Jesús vamos a dar paso a nuestra agenda rocinegra uy rocinegra me voy al rocío rocinegra aprovechando el tema que hemos tratado esta noche en el teatro del barrio durante toda esta semana y hasta el día 19 se está produciendo la semana refugiada hay una exposición de fotos con Juan Medina y Sergi Cámara el viernes habrá un concierto solidario el sábado una mesa redonda con voces en primera persona y vermú solidario el domingo la poesía es mi manta y también existe la posibilidad de la fila cero para la causa que irá a la red siria asociación dedicada a los cuidados psicosociales el 14 de junio o sea hoy esta tarde se ha producido una concentración en la embajada de Francia en solidaridad con la huelga general que se está llevando a cabo en este país por la reforma laboral convocada por CGT Cobas AST Solidaridad Obrera y Plataforma Sindical de la MT en ese sentido también nos lo tendríamos que hacer mirar aquí porque desde el año 2012 nos ha producido una huelga general y creo que hemos perdido el tiempo y no deberíamos de seguir perdiéndolo el 17 de junio este mismo viernes la plataforma por la libertad de Alfon organiza una manifestación a las 7 horas desde el metro de Portazo hasta la parroquia de San Carlos Borromeo para exigir su puesta en libertad habrá una exposición de fotos y actuaciones en directo el 18 de junio como ya hemos comentado al principio del programa tenemos nuestra manifestación en las calles de Madrid a nivel estatal desde Cibeles a Plaza de España a las 12 del mediodía y con los conciertos que darán acto final en la Plaza de España el 23 y el 25 de junio en Valencia se realiza un homenaje a Valentín González en el 37 aniversario de su asesinato el 23 se proyectará el documental Valentín la otra transición y el 25 se hará una manifestación por las calles valencianas entre el 28 y el 31 de julio se celebrará la escuela libertaria en Ruesta bajo el lema de la revolución social 1936 al retroceso de derechos y libertades además de estas citas que os hemos contado os vamos a poner ahora un vídeo de los compañeros compañeras de la elaboración de la caravana a Grecia que hemos pasado y antes de irnos os despido a todos vamos a ver el vídeo hola somos de la caravana a Grecia un grupo ciudadano vecinos y vecinas que nos estemos unidos para marchar hacia Grecia denunciar la violación de derechos humanos que Europa está llevando a cabo la iniciativa partirá desde Madrid el día 15 rumbo a Barcelona donde nos uniremos a diferentes autobuses del estado y de allí saldremos en marcha hacia Grecia te invitamos a que te sumas a la iniciativa te invitamos a que te subas a los autobuses te invitamos a que te subas a los actos puedes seguirnos en caravanagrecia.info o también por las redes sociales en Twitter caravanagrecia Bueno, muchísimas gracias por este vídeo muchísimas gracias a las que nos habéis acompañado esta noche aquí en especial a Caterina y Jesús Caterina por el esfuerzo del lenguaje y el esfuerzo del viaje desde Grecia Jesús que viene también como nos ha dicho de Canarias a vosotros os pilla un poquito más la mano a Madrid pero aún así muchísimas gracias gracias por estar aquí antes de irnos queremos dar también las gracias a todo el equipo que hace posible este programa aquí en Canal 33 tenemos a varias compañeras compañeros en las cámaras aquí en el plató cuatro personas ahora el compañero Alejo si puede hará un plano del equipo de control para que veáis que somos unas cuantas en este proyecto y seguiremos adelante al igual que estamos nosotros apoyados en todos los medios alternativos que hay de información para estar informados en todo momento dentro de dos semanas volverán nuestros compañeros de Rojo y Negro en lucha para despedir la temporada nosotras nos veremos ahí va Alejo con la cámara a ver si se hace un hueco ahí está parte del equipo otra parte del equipo no ha podido venir por diversos motivos como Ruth y Tati lo que os comentaba vuelven los compañeros de Rojo y Negro en lucha en un par de semanas nosotros volveremos en octubre antes de terminar vamos a exigir la puesta en libertad de todos los presos políticos que se encuentran en el territorio salud nos vemos en las calles buen verano Música 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 Música